Ruqueta Que es lo que pasa contigo, nunca me das lo que pido y me tienes sin comer Que si te pido la ropa, que la comida se quema, que la TV te domina ¿Dónde está la plata mía? Ruqueta Que es lo que pasa contigo, nunca me das lo que pido y me tienes sin comer ¿Dónde está la plata mía? Ruqueta Que es lo que pasa contigo, mira, mira que soy tu marido y me tienes que atender Ruqueta Ay, Ruqueta, mira, 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 mira que soy tu marido y me tienes que atender Ay, Ruqueta Ay, que la ropa se quema y la comida divorcia, divorcia, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Ruqueta Máscara